Está el congresista de Gana Perú, el señor Jaime Delgado, para conversar sobre este tema preocupante que muchos vecinos han colocado en sus calles buscando un mecanismo de autoprotección. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pilar? Bueno, yo entiendo esto, ¿no? Y frente a un tema de inseguridad, lamentablemente no está siendo enfrentado debidamente por, digamos, los problemas que ya conocemos, se detienen a los delincuentes y luego nadie se explica cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial luego los libera tan prontamente. Entonces, es un tema que se está enfrentando y ojalá que se pueda revertir pronto. Mientras tanto, los ciudadanos lo que buscan es protegerse con rejas. Y no vamos a negar, digamos, de que esto se convierte en muchos casos en una necesidad. Sin embargo, para instalar las rejas se tienen que cumplir algunos requisitos. Estos requisitos son, en primer lugar, contar con una autorización. Porque tú no puedes cerrar cualquier calle, o sea... Autorización del municipio. De la municipalidad. La municipalidad tiene que hacer una evaluación para ver si en esas zonas, digamos, es pertinente o no poner una reja. Si te autoriza la instalación de la reja, estas rejas tienen que estar abiertas durante el día para garantizar el libre tránsito. Y si hay un vigilante. Y en todo caso, poner un vigilante. O sea, lo que no se puede hacer es poner una reja, cerrarla con candado, tirar la llave a algún lado, y es como convertirla en un muro de cemento. En una trampa mortal, y no se exagera. Hay que recordar el caso de hace pocos días de un niñito que falleció en un incendio de chorrillos. Los bomberos, y se conversó con el encargado de esa intervención, señalan que literalmente no pudieron ingresar al lugar porque la puerta o el acceso que estaba abierto o por donde tenían que entrar era muy pequeño y todas las otras rejas estaban cerradas. El sábado pasado, precisamente a raíz de estas conversaciones que estoy teniendo con el Cuerpo General de Bomberos y su preocupación por este tema, fuimos a distintos distritos de Lima con un carro de los bomberos, con la respectiva sirena, para verificar la cantidad de rejas que están cerradas en Lima. Y la verdad que es un despropósito, porque hemos llegado a numerosas rejas donde tocaban la sirena, la bomba... Pero como si se estuviera registrando una emergencia, un incendio. Y salían los vecinos despavoridos y nadie tenía la llave. Nadie tenía la llave, es más, hemos encontrado en muchos casos que estas zonas donde se instalan las rejas las han convertido en zonas de estacionamiento. Porque como prácticamente la calle está cerrada, entonces se estacionan dos, tres, cuatro, cinco carros. Entonces no solamente los bomberos tienen dificultades porque la reja está cerrada, sino que es una zona de estacionamiento, es imposible ingresar. Y esto realmente es muy preocupante porque dificulta la labor de los bomberos, dificulta la labor de las ambulancias. En el caso de una emergencia que la van a tener los propios vecinos, no van a poder resolverla. O sea, es una trampa mortal que se están generando. No solamente los incendios, también los movimientos sísmicos. Un movimiento sísmico. Simplemente una persona, caray, tiene un infarto y necesitan llamar a la ambulancia y la ambulancia no tiene por dónde entrar. Claro, porque tampoco la ambulancia o el personal de los bomberos no va a saber exactamente cuál es la puerta donde está el vigilante. Y hay como seis y en una solamente está el vigilante. Exacto. Entonces prácticamente... Y ahí se pierden minutos valiosos. ...han convertido las ciudades en condominios. Y una ciudad, obviamente, cuando se hacen calles, se hacen para viabilizar el libre tránsito. Y lamentablemente los vecinos, en el afán de protegerse, interés que es legítimo por cierto, han perdido de vista de que estas autorizaciones que le dan para instalar rejas tienen un reglamento. Y ese reglamento establece, repito nuevamente, que la reja tiene que estar abierta o con un vigilante ahí para garantizar el libre tránsito. ¿Cuáles son los distritos en este recorrido que ha podido hacer con los bomberos? ¿Cuáles son los distritos donde usted ha visto más rejas? Mira, los únicos distritos que en realidad no tienen rejas o muy pocas rejas son Miraflores. No hemos encontrado rejas de Miraflores, tal vez alguna por ahí. San Isidro, Magdalena, hay muy pocas. Pero en el resto de distritos, en verdad, Ate, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Comas, La Molina. Es decir, encuentras, yo calculo que por lo menos existen en Lima más de 5 mil rejas. 5 mil rejas. Más de 5 mil rejas que están cerradas, o sea, bloqueadas. Ni siquiera algún vecino tiene la llave porque están cerradas tanto tiempo con candados oxidados que nadie sabe. Y como te digo, con un carro de los bomberos estacionado ahí 15 minutos pidiendo que alguien traiga la llave de la bendita reja y nadie tenía la llave. O sea, esa es la situación real. Entonces, esta es una invocación a los alcaldes. Señores alcaldes, si ustedes están autorizando rejas, verifiquen que los vecinos estén cumpliendo con las disposiciones. Claro, porque ellos, bueno, los vecinos me imagino tienen que estar agrupados en esta junta vecinal. Van al municipio, piden la autorización, señalan que va a estar el vigilante, que van a cumplir todas las normas. Pero ¿quién los fiscaliza? No se cumple. Si es que no vienen, nadie los fiscaliza. Sí. Entonces, tienen que entender que si bien es cierto el tema de seguridad está bien, también tienen que compatibilizar con el tema del libre tránsito y también compatibilizarlo con el tema de la seguridad ante las emergencias. Entonces, todo esto es posible compatibilizarlo si se respetan las reglas, se respetan las normas. Pero nadie está diciendo ningún municipio que obligue a sus vecinos a retirar las rejas. De eso no se trata. No, no se trata de eso porque resultaría contraproducente en estas circunstancias. Pero caray, la reja tiene que estar con un vigilante que tenga una llave. Cosa que no existe. Ni siquiera los vecinos tienen la llave. Pero a veces también, imagínese una cuadra, cuánto pagar en vigilancia, ¿no? También hay que tomar en cuenta ese tema del presupuesto. Por supuesto, han gastado en la reja, en las cámaras. Pero que se organicen los vecinos, por decir, o sea, los vecinos que viven al lado de la reja, ellos son los que tendrían que tener la llave. O sea, tienen que buscar alguna alternativa. Lo cierto es que estamos visitando, y seguramente lo vamos a hacer los próximos días con los bomberos. Esa es la campaña de civilización que están realizando. Estamos visitando con los bomberos zonas de rejas, y como te digo, tocamos la sirena como si fuera, digamos, un incendio, y ahí los vecinos salen despavoridos y nadie tiene la llave. Entonces, este es un llamado de atención. O sea, tiene que garantizarse que en un caso de emergencia alguien tenga la llave para abrir esta bendita reja. Y otro problema, que a veces ponen las rejas y encima una viga, ¿no?, un fierro o cemento. Entonces, cuando entran carros de los bomberos que son muy altos o con escalera telescópica, no pasan. O sea, por más que abran la reja no pasan porque han puesto una viga. O sea, entonces, ahí los bomberos se ven en problemas. He conversado con los bomberos. En algunas circunstancias lo que tienen que hacer es meterle carro a la reja y romperla. O sea, con todas las consecuencias que esto puede generar. Dañar el vehículo, dañar infraestructura. Pero entonces, este es un trabajo que le compete a los alcaldes. Señores alcaldes, no basta que ustedes autoricen la instalación de rejas. Sino fiscalizar. Fiscalicen que se cumplan las normas. Claro, no se puede, en realidad, poner en un segundo plano el tema de la seguridad y de la incapacidad, además, de la policía, del Estado, de brindarle y de darle la garantía de la seguridad que debería existir en su barrio. Eso es innegable. Así es. Para conversar sobre el tema de la seguridad y las rejas, estamos con César Ortiz, el expresidente de Aprosec, vía telefónica. César, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pilar, y un saludo al congresista Jaime Delgado y a todos los televidentes. ¿Cómo ves este tema del asunto de las rejas? Claro que sí que es un excelente mecanismo de autoprotección para que se pueda reforzar la seguridad en las zonas, pero también puede ser una herramienta de doble filo. En efecto, pero todo suma, acuérdate que todo suma, y no es un excelente mecanismo de protección. ¿Cuántas rejas hay que están prácticamente ya con el candado, con las cadenas, solas, y cuánto ha habido de vulneración de esas rejas? En el año, en Aprosec, el año pasado, hemos detectado más de 40 rejas que fueron vulneradas por la delincuencia, porque el ciudadano de la cuadra piensa que ya con la reja y el candado está protegida. Si no hay un hombre ahí, pues eso está mal. Entonces, en primer lugar, hacer un llamado a la gente que quiere poner rejas, porque la reja no puede estar sola, tiene que estar controlada por un vigilante, por una persona encargada, como decían ustedes, una emergencia médica, que siendo mucha, una emergencia de incendio, no pueden entrar a los bomberos con facilidad. Y eso es muy importante, César, porque muchos tienen la idea de que ponen la reja y es suficiente. No, para nada, para nada. La reja es un elemento más, y será importante en tanto... Es como una cámara, ¿no? Una cámara es importante, pero si no es respuesta, pues vamos a ver un crimen, ver un delito, y solamente la policía, en la tercera etapa del tiempo de la seguridad, pues va a investigar. Pero lo que hay que hacer es la prevención, que es el primer tiempo, y en eso la prevención, los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que, por ejemplo, hoy día la seguridad grupal es muy importante, y la seguridad grupal es que conversen los vecinos, que tengan sus números telefónicos, que tengan números telefónicos del serenazgo, del sector, de la camioneta del serenazgo, del sector, de la comisaría, del sector, y estar constantemente monitoreando hechos y cosas extrañas que suceden en la zona. Los ciudadanos somos ojos y oídos de todo lo que pasa en la cuadra, en el barrio. Pues bien, unamos esa información y podemos canalizarla vía el municipio o vía la policía. Bueno, eso es muy importante, César. Vamos a estar al tanto de lo que viene ocurriendo. Y claro, todo aporta, todo suma, son elementos sumatorios. Y en realidad, reiterar que el tema de la seguridad es tarea de todos. Vamos... Se tiene que buscar una forma integrada. Cámaras de biovigilancia, los vigilantes presentes ahí, los vecinos conociéndose, reaccionándose oportunamente, de tal manera que el delincuente se sienta disuadido. Ahora, lo que sucede es que, claro, encuentras un barrio que está muy bien organizado, el delincuente no entra ahí, pero se va de al lado, ¿no? Que está desguarnecido. Entonces, tiene que haber un trabajo conjunto de todos los alcaldes, de toda la comunidad y del gobierno para enfrentar esta situación, porque no podemos seguir... De esta forma. De esta forma. Usted ha hecho un llamado a los alcaldes para que puedan realmente fiscalizar este tema. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Ha podido tener algún tipo de comunicación con ellos? ¿O es un tema que no es prioritario? Mira, es un tema que los alcaldes no quieren enfrentar. Porque los vecinos están divididos ahí. Así es. Entonces, están divididos porque los que están dentro de la reja la defienden, y los que están fuera de la reja dicen, oye, entonces, los alcaldes no quieren meterse. Y sobre todo ahora, en épocas electorales, peor, no se meten. Pero, repito, o sea, yo no estoy poniendo el mensaje de no a las rejas ni retiren las rejas, porque esa no es la idea. No. La idea es cómo compatibilizamos la seguridad con el libre tránsito... Y la integridad. Y la integridad de los vecinos. Entonces, hay forma de hacerlo. Y no estoy ni siquiera proponiendo ley ni nada. O sea, ya están en los reglamentos. Los reglamentos que dispone la instalación de rejas han puesto un conjunto de obligaciones que no se están cumpliendo porque las municipalidades tampoco no están haciendo nada por hacerlas cumplir. Y a veces las rejas están en tan mal estado, completamente oxidadas, que ni se usan, que ya ha pasado y ha habido accidentes, que una de ellas le cayó encima a un niñito. Así es. Porque el colegio estaba al nido, estaba a media cuadra y le cayó. Por suerte no le pasó mayor cosa, pero realmente es peligroso. ¿Podría reiterar en todo caso este llamado a los municipios? Un llamado a los municipios, efectivamente, para que vigilen el cumplimiento de las normas respecto de la instalación de rejas. A los propios vecinos, hacerles ver de que es una bomba de tiempo, los bomberos están muy preocupados, se están perdiendo vidas o instantes o minutos que son valiosos para enfrentar un incendio o trasladar a una persona en una ambulancia porque simplemente no encuentran la entrada a ese condominio prácticamente. Entonces, yo creo que esto se puede resolver perfectamente con algunas medidas simples. Tener un vigilante en cada reja como corresponde de acuerdo a la ley, si es que la quieren tener permanentemente cerrada, o asegurarse de que los vecinos que viven al lado de la reja estén siempre disponibles con la llave, cosa que no está sucediendo en este momento. Seguridad sí, pero respetando y no poniendo en riesgo la vida de los vecinos. De los propios vecinos, encima. Gracias, congresista Jaime Delgado, por eso.